En la playa blanca, de arena caliente, en la playa blanca. De arena caliente, hay rubor de cumbia y olor aguardiente, hay rubor de cumbia y olor aguardiente. En toda la ranchería, si oye un bonito cantaré, y entre risas y tapores, panacé, no lo cantaré. Y el pescador de mi tierra, y el pescador de mi tierra, y el pescador de mi tierra, y el pescador de mi tierra. En la noche negra, suenan los tambores, en la noche negra, suenan los tambores. De la dulce noche, de los pescadores, de la dulce noche, de los pescadores. La noche su traje negro, de estrella sirve a millares, y entre risas y tapas de luna, panacé, no lo cantaré. El pescador de mi tierra, y el pescador de mi tierra, y el pescador de mi tierra, y el pescador de mi tierra. Eva, lumbia de Colombia Eva, vamos tamboreros, rompen los cueros En la noche negra, suenan los tambores En la noche negra, suenan los tambores De la dulce noche, de los pescadores De la dulce noche, de los pescadores La noche es un traje negro, de estrellas y viabillares Y entre risas y tambores, van a hacer solo cantares El pescador, de mi tierra y el pescador 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 De mi tierra ¡Suscríbete al canal!